Buenas tardes Miguel Ángel, estamos en el Centro Cultural de Padre de las Casas, imágenes inmediatas de Carlos Morales. Mira, veamos por qué está el alcalde de la comuna, Juan Eduardo Delgado, junto al Ceremi de Cultura, Enzo Cortesi, porque la comuna de Padre de las Casas se adjudicó más de 40 millones de pesos en fondos a la cultura. En estos momentos obviamente está completamente vacío este centro cultural, es parte de lo que se vive en medio de esta pandemia y con esta firma de estos documentos es que se hace oficial esta entrega de recursos de estos fondos que justamente se adjudicó el municipio de Padre de las Casas y una vez que los terminen de mostrar, obviamente vamos a conversar con ambas autoridades para que nos cuenten bien de qué se tratan estos fondos. No sé si conversamos primero, Ceremi, conversemos con ustedes primero ahí para que nos cuente primero que todo de qué se tratan estos fondos. Lamentablemente estamos con las butacas vacías, estamos en pandemia, es lo que más extraña a la gente que le gusta el arte, la cultura. Sí, bueno, este año, como lo ha dicho el presidente Piñera, es el presupuesto de la reactivación económica y eso también incluye el sector de las culturas que se ha visto bastante afectado por el coronavirus. Entonces nos alegra mucho que se entreguen 26.600 millones de pesos en adjudicación de fondos culturales en todo el país y en la Araucanía son 115 fondos de cultura los cuales están recibiendo, en este caso, apoyo. La comuna de Padre de las Casas destaca por su gestión cultural y por haberse adjudicado proyectos muy, muy, muy interesantes. Nosotros estamos acá hoy día con el alcalde Juan Eduardo Delgado y todo su equipo del Centro Cultural para hacerle esta entrega simbólica de fondos de cultura que van a permitir mejoras de infraestructura así como también actividades culturales, ¿cierto?, para dinamizar el sector artístico y nada más que darle las felicitaciones. En el caso a nivel regional de estos 115 fondos concursales que se están entregando, ¿cuáles son las comunas que más reciben en estos momentos? A destacar que la comuna de Padre de las Casas dentro de estos 115 fondos se han adjudicado 11 fondos entre personas naturales, agrupaciones culturales y en este caso la corporación y la municipalidad los cuales se han adjudicado 6 fondos en conjunto. Y este trabajo va a permitir también alivianar el aspecto cultural, usted lo señalaba muy bien, el de hecho, el estar con los teatros vacíos, no poder hacer obras de teatro, conciertos, un sinfín de actividades que se hacen durante todo el año, ha traído una merma importante en este sector de la sociedad. Bueno, la cultura, el arte, ¿cierto?, son actividades que ayudan a tener una vida más íntegra, ¿cierto?, a la felicidad de las personas, a la salud mental, emocional, además de destacar elementos de nuestra identidad cultural. El Centro Cultural de las Padres de las Casas ha vuelto un epicentro y un símbolo de la cultura, el arte y el patrimonio de la Araucanía. Por ende, nos alegra mucho, ¿cierto?, que se hayan adjudicado estos fondos que van a permitir, como le decía por un lado, mejorar tanto la infraestructura como también realizar actividades artístico-culturales para empezar, ¿cierto?, paulatinamente a recuperar el dinamismo. También felicitar a este Centro Cultural y a todo su equipo de personas, ¿cierto?, que trabajan en una excelente gestión cultural porque han buscado distintos mecanismos para seguir generando actividades, por ejemplo, actividades digitales, ¿cierto?, a través de transmisiones streaming. Entonces, es una comuna que destaca, Padre, las Casas. Yo quiero felicitar nuevamente a su alcalde, Juan Eduardo Delgado, porque él y su equipo han tenido una vocación, que es una vocación permanente por desarrollar las culturas, la arte y el patrimonio en esta comuna. Muchas gracias, Seremi. Aquí está el alcalde, con quien vamos a conversar también. Las felicitaciones inmediatamente, alcalde, porque no deja de ser, son 11 fondos que se adjudican entre personas naturales y obviamente el municipio. También hay que señalar que a través de nuestras pantallas se transmiten los eventos que se realizan acá. Imagino que contento con estos fondos que se adjudican. Sí, mira, estamos muy contentos. Primero, felicitar al Ministerio de la Cultura y las Artes, quien nos está brindando la posibilidad de postular estos fondos. Estos son los fondos de Cultura 2021. Felicitar al equipo de la municipalidad, quienes realizaron los proyectos y siempre pensando en lo que se requiere para mejorar nuestro centro cultural. Uno de los proyectos por 16 millones, que es infraestructura, que vamos a poder mejorar los baños, que es muy importante, porque hay un deterioro de ellos. Antes de la pandemia teníamos mucha actividad en el centro cultural y en pandemia, cuando nos tomamos cuarentena, también hemos hecho casi todos los sábados alguna presentación vía por internet. Y es importante, también miren fondos que van a fortalecer los semilleros, por ejemplo, de música. Y así cada uno tiene su fundamento y es importante para nosotros como centro cultural. Así que muy contentos, son 44 millones de pesos que vienen a mejorar nuestra manera de poder entregar la cultura en una comuna padrona. Trabajo que se ha hecho, y lo señalaba muy bien, incluso en pandemia, que se ha buscado fortalecer, entregar la cultura a la gente, con este espacio que, claro, uno pasa por Avenida Maquehue y ve esta infraestructura, un centro cultural que de verdad lo desearía cualquier comuna del país. Nosotros estamos muy orgullosos, primero, de nuestro centro cultural y también orgullosos de lo que significaba el cómo nosotros podemos entregar cultura a nuestra comuna. Aquí hay muchas personas que destacan en distintos ámbitos culturales y siempre han tenido el espacio y siempre han estado acompañados por nuestros vecinos. Es triste hoy día estar en esta actividad, que es muy alegre, porque son recursos todos, pero lo ideal hubiese sido estar con las personas que hacen la cultura, con las personas que van a recibir estos fondos. Pero en pandemia hay que cuidarnos, por lo tanto, estamos viviendo lo que se tiene que hacer. Pero muy contento y quiero reiterar, en nombre de nuestro SREMI, en su cortésis, lo que significa para nosotros tener esta posibilidad, tener estos recursos que van a significar el mejoramiento de nuestro centro cultural y además mejorar también algunos ámbitos, como la música, que es uno de los proyectos que también nos interesaba mucho. Alcalde, en estos tiempos de pandemia, de hecho, hoy día se cumple ya un año, desde el primer caso que se registró en la Araucanía, siempre es positivo dar buenas noticias y todos se sorprendieron el fin de semana, se hizo prueba de carga en el puente, falta menos ya para poder concretar esa obra. Para nosotros, el tercer puente es un proyecto fundamental desde el inicio, ya prácticamente 12 años y un par de meses, que yo como alcalde, siempre fue la parte del hospital nuestro proyecto más deseado. Y la verdad que muy contentos estuvimos en las pruebas de iluminación hace un par de meses atrás y después de que el otro día hicieron las pruebas de carga y ha funcionado muy bien y esperamos que este puente, que es tan hermoso y que significó algunos dolores de cabeza, pero que también va a significar por fin descongestionar las dos comunas, lo podamos inaugurar muy pronto y que así poder contar con esa calidad de infraestructura, pero lo más importante va a permitir que ya no tengamos obstacos en la Virgen y en el puente antiguo de nuestra comuna. ¿Todavía no hay fecha estipulada? ¿Será antes de que termine marzo o ya esperaremos para abril? Yo creo que el compromiso que se hizo cuando estuvimos con el presidente fue que la inauguración fuera en marzo. Espero que se concrete porque realmente el tercer puente lo necesitamos mucho. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a usted. Miguel Ángel, bueno, importantes fondos que se están entregando. En el caso de Padre de las Casas son más de 40 millones de pesos que van a estar disponibles para la cultura. Una buena noticia obviamente para todo el mundo, todo este sector que se desarrolla en el ámbito cultural, porque es importante también contar con este tipo de distracciones en medio de la pandemia. Y como ya lo señalábamos, regularmente a través de nuestras pantallas se transmiten varios eventos que se realizan en este espacio. Nosotros continuaremos recorriendo la ciudad para seguir entregando información a todos los habitantes de la región. Nos vemos en cualquier momento. Que estén muy bien.